La exigencia costarricense de visas a los ciudadanos hondureños por razones de seguridad nacional, a lo que ha respondido Honduras con reciprocidad, es una decisión que puede tener repercusiones políticas, económicas y diplomáticas en el marco del proceso de integración centroamericana, advierten analistas. Desde el martes 10 de octubre rige entre ambos países la exigencia de visa consular, medida que Costa Rica anunció el pasado viernes por razones de seguridad nacional y la justificó diciendo que recientemente ha identificado bandas de sicarios y grupos criminales integrados por hondureños. Honduras respondió exigiendo también desde el martes visa consular a los costarricenses y ese mismo día informó sobre las dos primeras personas a las que les negó el ingreso al país. El expresidente de Costa Rica e historiador Luis Guillermo Solís dijo a EFE que desconoce si el gobierno costarricense advirtió de la medida a Honduras o si hubo conversaciones previas, pero afirmó que sin duda la situación tendrá impactos más allá de lo migratorio. Afecta de manera directa ámbitos de la integración regional como los comerciales, los diplomáticos, los financieros y el derecho de libre tránsito en una zona que tiene una serie de problemas compartidos que no puede prescindir de acciones coordinadas, declaró Solís. El expresidente que gobernó entre 2014 y 2018 recordó que los países tienen la soberanía de tomar decisiones sobre asuntos migratorios, pero que se deben tomar en cuenta consideraciones de otra índole. Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, defendió la decisión de exigir visa a los hondureños, pero se comprometió a revisar la medida en los próximos meses. El canciller hondureño Enrique Eduardo Reina de nuevo se refirió este jueves al tema y señaló que su país está interesado en resolver pronto el problema con Costa Rica y que Xiomara Castro está dispuesta a enviar a sus ministros de seguridad y defensa a San José para intercambiar información de inteligencia para combatir a los grupos criminales en el vecino país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.